¿Qué es lo que ocurre más allá de nuestras fronteras? Siempre ha sido necesario prestar atención a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, con el fin de absorber los avances que pueden contribuir a nuestro desarrollo o para estar preparados ante peligros que amenazan con impactarnos. Gracias a la tecnología, podemos decir que lo lejano forma parte de nosotros casi tanto como lo más cercano. Más que nunca, el mundo es un pañuelo en el que todo lo que ocurre nos alcanza en tiempo real. La gobernanza global todavía en su agenda tiene retos heredados del siglo XX, pero otros son propios de este siglo. Las guerras, el hambre, la desigualdad económica, el cambio climático, el control de la tecnología, la igualdad de género, el envejecimiento, las migraciones, las pandemias del futuro. Bueno, estos son solo algunos asuntos que nos competen a todos. Enumerarlos es fácil, pero lo que hace falta es un sistema de gobernanza global en interés de toda la humanidad, que es el objetivo para el que se fundaron las Naciones Unidas con la defensa de los derechos humanos como suelo común. Y hoy ese suelo común pasa por los 17 objetivos del desarrollo sostenible. ... ... Gracias.